Soy profesora de tejido desde el área de arteterapia y se me ocurrió a partir de que comenzó la cuarentena hacer una plataforma virtual para poder seguir conectada con mis alumnos y con quienes no lo son pero quieran empezar a tejer, aprender a tejer o hacer algún proyecto nuevo. Lo hacemos online por medio de la plataforma de Zoom, es totalmente gratuito y aprovecho esto para poder invitar a todos, a todas las que quieran tejer y aprender esta maravillosa arte que es el tejido y las tramas, que se sumen, pueden hacerlo o contactarse conmigo a partir de mis páginas de Instagram, Pao Batrouni o Que Te Miren, tengo esas dos o Facebook, Pao Batrouni o la página Que Te Miren, a mi teléfono que es 3404-64586, solamente WhatsApp. Nos juntamos los miércoles entre las 5 y las 5 y media arranca la plataforma y bueno, y ahí vamos plasmando en las clases que se van dando, cómo se dan, pero nos divertimos tratando de terminar cada proyecto que vamos proponiendo. Sumate, llamame, pregúntame, no hay ningún problema, la idea es que todos podamos estar conectados desde casa y podamos de paso aprender lo que es el arte de tejer que particularmente lo amo. Así que los espero, espero verlos en la próxima plataforma, acuérdense, el miércoles entre las 5 y las 5 y media y el que tienen cualquier duda, Pao Batrouni en Instagram o Que Te Miren también en Instagram. Gracias y nos vemos tejiendo. Gracias.